¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque tú tienes experiencia, así que obviamente esto va a salir bastante bien. Por lo que comentamos antes de empezar la conversación, en un programa de una línea amplia, digamos, relajada, que estamos medio acostumbrados nosotros, desde el punto de vista político, etc., a estar en programas un poco siempre de competencia, de pugna, de pelea en el fondo, que yo pienso que nuestro país ha perdido este espíritu de colaboración, ¿no es cierto?, de que todos a lo mejor tendríamos que remar para el mismo lado, todos los que estamos participando de alguna u otra manera en la política del país, de las comunas, de las provincias, y también desde el punto de vista profesional. Yo soy médico, soy ginecólogo, y siempre estamos viendo con algunos colegas desde la competencia, más que desde la colaboración, que yo pienso que tendríamos mucho más éxito si trabajáramos en ese plano, digamos, del tema colaborativo. Me decía, tú también tienes experiencia en programas de televisión, porque estuviste haciendo hartos periodos, creo, de aconcabos y anestesias. Sí, bueno, ahí partí con mi concuñado y mejor amigo, Boris Luxik, el alcalde de Catemu, que ya lleva, va para el cuarto periodo consecutivo, si es que sale releto, que yo pienso que va a salir, participando en distintos programas, partimos en Catemu, en Yayay, tuvimos un programa en el canal de ustedes, Frecuencia 7 también. Así que sí, no sé si tanta experiencia, pero por lo menos hemos tenido oportunidades, por lo menos, de enfrentar las cámaras y traer invitados. Casi siempre nosotros lo tomamos como entrevistador, ahora me toca a mí ser entrevistado. Sí, porque me podría entrevistar también, sería más interesante. Sí, las dos caras de la moneda son medio complicadas a veces. Nos tocó una vez, no voy a decir el nombre, pero una persona bien conocida, San Felipe, que en realidad lo invitamos y no sabíamos, después de 15 minutos que llevamos con Boris entrevistando, se nos acabaron las preguntas y los temas. Entonces no teníamos mucho que conversar, que fuera como entretenido para las personas. Entonces, afortunadamente, esta persona cantaba y afortunadamente andaba con su guitarra. Entonces, la segunda fase del programa, para nosotros fue bastante fácil, porque cantó y tocó guitarra y nosotros estábamos de mero espectador, así que no tuvimos que hacer ni demás preguntas. Ah, qué entretenido. Fue un poco complicado, pero salimos del paso. Es mejor. Sí, por supuesto. Y tú me contabas que venías de la cuenta pública del hospital. Bueno, estamos en vivo, son las 16, más bueno. Sí, 16. A las 7 de la tarde estábamos citados en la Universidad del Paraíso a la cuenta pública, porque este es el mes de las cuentas públicas, de la cuenta pública del hospital San Camilo 2015. Y bueno, tuvimos más o menos una hora y media escuchando al director del hospital, que es una persona bastante simpática, bastante defable, un médico, un pediatra. Y bueno, las cifras que se nos comentaron y que algunos de nosotros conocíamos son importantes. Hay aproximadamente más de 10.000 cirugías que se hacen en nuestro hospital San Camilo al año, que no es menor. Muchas de ellas son de urgencia, otras cirugías menor y un gran porcentaje de cirugías mayores. Es un hospital que ha crecido, somos prácticamente 181 profesionales, casi 300 técnicos, paramédicos, etc. Yo calculo que somos casi 900 personas que trabajamos en el hospital San Camilo, que yo pienso que a lo mejor después del municipio, contabilizando el municipio como servicio de salud, UCEFAM y como educación, somos, yo pienso, el segundo lugar con más personas, con más ofertas de trabajo en el fondo, porque casi 900 personas es alta cantidad para un lugar como San Felipe, que somos alrededor de 70.000 habitantes. Así que, y bueno, hablamos ahí de los temas que a la gente más les interesan y les molesta a veces, que es la falta de especialistas, que es un tema común, falta de pediatra. La atención también, porque hemos tocado el tema de repente con otras personas, que la atención en los hospitales a veces no es muy... Yo pienso que eso es injusto y eso habla de desconocimiento un poco de las personas que hablan de ese tema. El hospital San Camilo está rankeado en el número 13 de todos los hospitales de Chile en cuanto a atención del usuario, es una encuesta que hace la Universidad Católica de Santiago, la Pontificia de la Universidad Católica, y está con una nota 6,8 en entrevistas que se le hacen a los usuarios. O sea, la calidad de atención que se le da a los pacientes en términos generales está catalogada por los usuarios, no por nosotros, como bastante buena. Evidentemente hay casos que hay prácticamente en la OIS, que es la oficina de reclamos y de sugerencias, prácticamente hay 300 escritos por personas que son reclamos, ¿no es cierto? Obviamente esas 300 personas no quedaron conformes y no van a ponerle un 6,8 como lo puso la mayoría de las personas. Pero, bueno, esa es la labor de todo grupo humano, tratar de superarse, esas personas que tuvieron reclamos, a lo mejor conversar con ellos, ver que a lo mejor estaban pasando un mal momento, son personas que a lo mejor no están calificadas para atender público, bueno, hay que hacer un análisis, pero yo pienso que a grandes rasgos está bien catalogado por la gente, estamos atendiendo una cantidad prácticamente de 70.000 consultas al año, que es bastante alta, de consultas de policlínico, casi 67.000 consultas en urgencia, y si vemos en urgencia son muy pocos médicos que trabajan, ¿no es cierto? ¿Cuántos médicos más o menos son en urgencia? En urgencia son tres personas, un pediatra, un cirujano y un médico de medicina interna, a veces hay apoyo de cirujano infantil, de neurocirujano, está el ginecólogo de turno, está el neonatólogo de turno, está el usista de turno, y un médico que está en la unidad de tratamiento intermedio infantil, o sea, son prácticamente seis o siete médicos de turno permanentemente, más o menos seis matronas, enfermeras... Bueno, pero tú dices que igual de repente queda corto para toda la urgencia... Claro, porque la que se lleva aquí el gran peso es la urgencia general, ¿no es cierto?, donde hay tres médicos, no me acuerdo exactamente si son seis o más paramédicos, o técnicos de enfermería, choferes, etc. Hay un gran grupo que trabaja siempre, pero imagínate, son 75.000 consultas que tienen, son más de 200 o casi 300 consultas diarias, muchas de ellas complicadas, infartos, operaciones, accidentes de vascular encefálico, accidentes de tránsito, etc., que demandan muchas horas una sola paciente, entonces, y eso es lo que reclaman, porque aquí tú sabes que hay una categorización, se categoriza en cinco grupos de pacientes según la urgencia, el que tiene riesgo vital, al que no tiene absolutamente ninguna urgencia, que son la gran mayoría, más del 50% de la gente de consulta no son urgencias, a lo mejor para la persona es una urgencia, pero como riesgo vital no es catalogada como urgencia por la definición de la Organización Mundial de Salud, entonces, esa gente se enoja, porque tiene que estar esperando largas horas, porque se está atendiendo a gente grave, y ellos son desplazados, pero tendrían que ellos saber que pueden atenderse en los SAPO, en los CEFAM, etc., o diferirse al otro día más tranquilamente de su atención. Así que, bueno, yo pienso que hay un tema complejo de educación que hay que hacer permanentemente para que la gente que no está realmente grave no vaya a un servicio de urgencia. O sea, y Artur, recién me explicaste que la gravedad a lo mejor es para uno, pero más o menos, ¿qué se toma como grave para que la persona pueda asistir al hospital? Se categoriza, como te digo, en cinco grupos. El C1, que es el más grave, es el que tiene riesgo vital. Esa es una persona que llega, como decías, estuvo en un accidente, con masa encefálica expuesta, un infarto, etc., que si no se atiende, claro, si no se atiende en pocos minutos puede morir, ¿no es cierto? La C2 es la que tiene riesgo vital, pero no inminente de muerte. Podría ahí calificarse alguna persona que está con una hemorragia digestiva, etc., que si no se atiende, obviamente, se va a morir, pero no tiene un riesgo de que tenga que fallecer a lo mejor a los pocos minutos. Y así, dosis, obviamente. Hasta, como dices tú, un resfrío común, que no tiene ninguna urgencia, que no va a tener ninguna posibilidad de resolución, porque un virus no tiene tratamiento, ningún virus, sino que solo tiene calmante, paracetamol, girona, aspirina, líquido, etc., vitamina C, no sé. Entonces, son cosas que son solucionables, incluso, a veces, un CESFAM por un médico general rápidamente. Así que, es una categorización que ya lleva muchos años, pero que, hasta el día de hoy, surgen los reclamos por la espera importante que tienen aquellas personas que no son urgencias. Hablando del tema de salud, me gustaría aprovechar de que tú nos ayudaras a informar un poquito a la gente, con el tema de la farmacia municipal, que ya está casi lista, por lo que supe que apunta a inaugurar. Yo pienso que es lo más probable que tenga una inauguración, una puesta en marcha, lo más probable a fines del próximo mes, a fines de mayo, lo más probable. A fines de mayo, ya. Está prácticamente, estamos en los ajustes, diría yo, administrativos. Ya está el químico farmacéutico con las horas a contrata, está el lugar físico, estamos ajustando los temas un poco legales, y lo que nos preocupa a nosotros, fundamentalmente, como Consejo Municipal, es que sea abierta a todo el mundo, no solamente a FONASA, como lo dijo en alguna oportunidad la señora directora del Departamento de Salud Municipal, sino que sea a la gente que ISAPRE, a la gente que tiene DIPRECA, o sea, previsión de las Fuerzas Armadas, a la que no tiene previsión, etc. Entonces, todos tenemos derecho, de algún otro modo, cuando los recursos no son compatibles, a llevar esa receta que nos dio un médico a esa farmacia, que va a funcionar en ciertos días de la semana, en cierto horario, que va a ser claramente estipulado. La persona, como ya sabemos, va a llevar su receta. Que no va a ser cualquier medicamento. Va a tener cualquier medicamento que no esté en los stocks, a lo mejor, de los CEFAM, porque ahí es fácil consultar en el CEFAM, ¿no es cierto? Pero va a tener un stock, que es lo que demanda la autoridad sanitaria. Claro, porque también los hospitales tienen farmacia. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la farmacia municipal y la municipal? No, es que todos los servicios de salud y los CEFAM tienen farmacia y tienen un stock de más de 200 medicamentos por obligación. Donde está el paracetamol, la dipirona, la aspirina. Vitamina C. Los remedios para la presión, la metildopa para la presión, etc. Entonces, los medicamentos que no están en ese stock y que son recetados por un médico y que son caros, por ejemplo, los medicamentos para resolver un antibiótico potente, que a lo mejor una paciente que no está mirando, a lo mejor que ha tenido infecciones urinarias, por decir, y que la ampicilina, la nitrofurantoína, que son los habituales, no le ha hecho efecto o es resistente, digamos, a esos medicamentos su germen y le recetan un remedio caro, que se dio por dar un nombre comercial, Cefirax, que es un remedio caro de un laboratorio que se llama Zaval. Y ese medicamento no está en el stock, digamos, del Cefam o del hospital y se lo da a un médico X. Ese medicamento que está caro y que no está al alcance de la persona lo lleva, lleva esa receta a la farmacia municipal. Si la farmacia municipal lo tiene como stock, estupendo. Se lo van a entregar prácticamente en forma inmediata. Si no está en stock, ahí viene un pequeño, entre comillas, inconveniente que es que tenemos que comprarlo en algún lugar que lo tenga, que puede ser la Central Nacional de Abastecimiento. ¿Eso se encargaría de la misma farmacia? Puede ser un laboratorio, claro, la farmacia municipal. Puede ser un laboratorio que fabrica medicamentos en Chile. Y si no se tiene, se tendrá que a lo mejor importar. ¿No es cierto? Ahora, si la enfermedad es como aguda, a lo mejor una infección no vamos a tener tiempo de importarla, porque si no la persona va a estar con esa. Entonces, ahí vamos a tener que buscarlo rápidamente en la Cenabas o en algún laboratorio. ¿Pero en cualquier medicamento entonces, como por ejemplo, que las pastillas anticonceptivas, ese tipo de...? La idea es que sea para cualquier medicamento que no esté en los stocks de los SESFAM o de los hospitales, ¿no es cierto? Puede adquirirse un anticonceptivo caro, etcétera. Porque el municipio en el fondo no va a perder nada si es un medicamento más caro que cueste 50.000 pesos o 300.000 pesos. Porque lo que el municipio va a hacer es la receta que le da el médico, la va a comprar y el usuario al que va a comprarla a un precio justo. Si ese medicamento X en la farmacia de su sector vale 50.000 pesos, pero el precio de mercado del laboratorio es 10.000 pesos, porque hay una diferencia como de 1 a 7 en lo que vende el laboratorio y lo que vende la farmacia. Entonces, nosotros lo vamos a comprar en el laboratorio, que va a ser a lo mejor 7 veces más barato que en la farmacia. Van a haber casos que una persona no va a tener ni siquiera los recursos para comprarlo 7 veces más barato. Si el medicamento le sale 70.000 pesos en la farmacia, le sale 10.000 pesos en la farmacia municipal, pero a lo mejor está en una situación económica tan grave que ni siquiera tiene los 10.000 pesos. Ahí la Dirección de Desarrollo Comunitario, la DIDECO, va a tener que hacer un aporte en ese caso específico y a lo mejor cubrirle hasta un 100%. Pero en esos casos específicos van a ser justificados con la ficha de protección social, con el análisis que va a hacer la Dirección de Desarrollo Comunitario, el asistente social, etc. Así va a funcionar la cosa. El que puede pagar el precio justo, lo va a pagar íntegramente. Y el que no puede pagar, se le va, luego de un análisis, a analizar su situación y se le va a hacer una subvención, un aporte. O sea, acá no existe ficha CAS. Que puede ser hasta el 100%. Por ejemplo, acá no existe la ficha CAS para poder... La ficha de protección social no va a ser tomada en cuenta como para ingresar al sistema, como ha sido en otros municipios. En Recoleta le piden la ficha de protección social porque a ese municipio prácticamente solo el 30% de la población de Recoleta estaba inscrita en los CESFAM. Por lo tanto, al alcalde Jadue le conviene que mucha gente se inscriba en sus servicios de salud porque son recursos que le llegan al municipio. Cada per cápita que se llama, cada persona que está inscrita son recursos que le llegan a ese CESFAM. Nosotros no tenemos ese problema. En San Felipe y en muchos municipios de nuestro Valle de la Concagua están prácticamente al tope. Está todo el mundo de la población inscrita. En Catembo, por ejemplo, hay más del 100% de la población porque hay gente inscrita incluso de otras comunas. Y acá se puede inscribir. Aquí casi todo el mundo está inscrito también. Entonces, no es la situación de Recoleta. Pero solamente para San Felipe, para la gente de San Felipe. Es decir, yo pienso que cada municipio tiene que ser responsable de su gente. Cada alcalde tiene que ser responsable de su población. Yo invito a los alcaldes de las ciudades vecinas, que nosotros vamos a ser los primeros en el Valle de la Concagua en tener las farmacias, si Dios quiere. Pero yo invito a todos los alcaldes, o que se asocien en comunas pequeñas, a lo mejor dos o tres comunas. Hablaba con algunos alcaldes que a lo mejor pueden asociarse en dos municipios vecinos. Pienso que por ahí tiene que manejarse la cosa para que ellos ahorren costo. A lo mejor un mismo químico o farmacéutico va a poder trabajar en dos o tres comunas. Así se maneja el mercado, digamos, con ahorro de los pocos presupuestos que tenemos en los municipios. ¿Y por qué se generó este proyecto? ¿Lo vieron por Recoleta? ¿Cómo se generó...? Mire, yo, aquí somos medio yoyoistas. Este es un consejo municipal, es abrir bastante yoyoistas. Sí, por eso interesa. Yo dije esto, yo dije esto. Y yo voy a decir que yo, hace muchos años, cuando era director del consultorio de Catemo, estamos hablando del año prácticamente 93, 92, 93, tuvimos un grave problema en Catemo, que era que el químico farmacéutico de la farmacia había renunciado. Entonces, todas las farmacias tienen que tener un químico para funcionar, ¿no es cierto? Claro. Y ahí fue cerrada la farmacia de Catemo porque no tenía químico farmacéutico y nos quedamos sin farmacia. Cosa que sucede en muchas comunas, de hecho, y tú sabes que Panquegua no tiene farmacia, por ejemplo. Entonces, ahí me preocupé de la situación e hice las solicitudes para que nuestro consultorio, con dinero propio y del municipio en esa época, compráramos medicamentos en la Central Nacional de Abastecimiento. Yo hice una extensión horaria para que para médicos de farmacia, que me acuerdo hasta el día de hoy, que era el señor Sergio Herrera, trabajara hasta las 8 o 9 de la noche. Y nosotros funcionamos como farmacia, ¿lo entiendes tú? Después de nuestro horario de funcionamiento de las 5 de la tarde. O sea, como que todos cooperaban. Entonces, fue una muy buena experiencia porque nosotros comprábamos al costo, que una aspirina me costaba 10 pesos, la vendíamos a 10 pesos. Y la gente quedó fascinada. Eso duró como 3 meses porque después volvió el químico contratado, porque estaba perdiendo plata en la farmacia, porque estaba cerrada, la farmacia de Catemo, la farmacia privada, digamos. Contrató un químico farmacéutico y volvió a funcionar. Entonces, yo tuve, debo haber sido de las primeras personas en Chile, que tuvo una experiencia parecida a la que tenía la Recoleta, en el sentido de comprar medicamentos en Abad y venderlo al mismo precio a la gente. Cuando yo lo plantee esto hace algunos años atrás, lamentablemente, no voy a decir nombre, pero gente de la Autoridad Sanitaria me negaron esa opción. Dijeron que eso no se podía porque no se dieron ni siquiera la molestia, como lo hizo el alcalde Jaud y su equipo asesor, de investigar que sí legalmente se puede. Porque si uno ve la Ley Orgánica Municipal, ahí el alcalde Jaud se agarra, donde dice que el municipio tiene dentro de sus normativas, de sus deberes, preocuparse de la salud de las personas. ¿No es cierto? Claro. Entonces, bajo ese alero, el alcalde Jaud y su equipo de asesores se agarra y puede lograr muñequear y vencer la mano a las grandes cadenas y a la gente obtusa del Estado, que no se da la molestia de estudiar soluciones para las personas. Le planteé al alcalde Jaud cuando lo fui a ver hace algunos meses atrás, junto con algunos concejales más, que por qué no hacíamos los supermercados municipales. Sería bastante interesante algo así. No, pero imagínate. Él me dijo que no, que era medio complicado, porque había hablado ya con algunos proveedores, pero hace algunas semanas atrás supimos que en el sur, me parece que Pichidegua o alguna comuna ya tiene un supermercado municipal. ¿Y eso cómo funcionaría más o menos? Igual que esto, tú compras o eres como intermediario, digamos, a precio de costo. Tú sabes que un litro de leche en Osorno o en Puerto Montt puede costar alrededor de casi 300 pesos al proveedor, digamos. Y tú lo compras a lo mejor a 800 pesos en un supermercado. El litro de leche es lo mismo. Entonces, hay 600 pesos o 500 pesos que se van entre el transporte, el intermediario, el supermercado, los bolsillos de muchas personas. Y la huella de carbón. Si uno, por ejemplo, comprara la leche en Osorno al proveedor y la pudiese vender acá, evidentemente se puede hacer lo mismo. Eso lo planteamos, lo planteé al alcalde Jaud y lo conversamos un día con el alcalde Freire. Yo pienso que ya si un municipio lo logró hacer, vamos a empezar a lo mejor a investigar el tema. A lo mejor eso lo podrían hacer en estos años que viene. Y lo único que tomamos es el tema legal. Que tiene que haber un abogado un poco más vivo, más astuto y que se dé el tiempo de leer cuál es la manera que el municipio no se ve afectado. Con mi señora Jimena Sala hace un tiempo atrás, en el año 2010, planteamos ella, ingeniero agrónomo, un tema que se llama, que le pusimos el título, de industria de menor tamaño. ¿Qué es lo que es eso? Asociar, por ejemplo, a los cabreros, para que faenen sus animales, lo hagan en forma con resolución sanitaria, con bomba de vacío, se empaquen y se vendan en los pequeños negocios de nuestra localidad, de nuestros pueblos, a un precio más barato, sin tener el intermediario de los supermercados. Lo presentamos a distintas instancias, a la Corfo, al intendente de la época, a la senadora que todavía está en ejercicio, que no la vimos más aquí en San Felipe, la señora Lili Pérez. ¿Ahí existe todavía por estos lados? Me dicen que parece que todavía hacen ahora, por esta zona. Ah, ya. Así que tuvimos un montón de gente que lo conversamos con el señor Aristía, el director de INDAP de la época, ninguno tomó en cuenta ese proyecto. O sea, ¿qué estamos hablando? Que la gente, autoridades, no tienen un real interés para ayudar a las personas. ¿Y será porque también tienen algún beneficio? A lo mejor tienen alguno de ellos compromiso, a lo mejor a eso te referís tú, algún compromiso económico con alguna de esas empresas. A los empresarios no les conviene. Obviamente que no, pero cuando nosotros hacemos los puerta a puerta, la gente que hacemos política, ¿qué es lo que le ofrecemos a la gente? ¿Que vamos a defender los intereses del empresario? ¿O los vamos a ayudar a ellos que no abren las puertas? O sea, obviamente hay que ayudar a ellos. A ayudar a ellos que no abren la puerta. Y eso es lo que hace el que postula al presidente de la República, a senador, a diputado. Cuando le golpean la puerta, señora, señora, ¿qué es lo que le ofrecen? El cielo y la tierra. Y después se preocupan de los bolsillos de los que le financian las campañas. Pero es que a principio vos son lindos. Y obviamente la gente cree que es así y vota por eso. O sea, algunas personas que no usamos la política de forma de ganar más recursos, digamos, sino que solamente lo hacemos por ayudar un poco en parte a las personas, lo vemos de otro prisma, de otro ángulo. Es que por lo mismo la gente ha perdido también la confianza en los políticos. No, lamentablemente, yo no diría la gente, diríamos todos nosotros hemos perdido la confianza en ciertos grupos políticos. Ese es el problema mayor. Claro, porque... Pero bueno, no habíamos visto ahí lo del... Pero igual viéndolo de manera general, por ejemplo, la colusión, y acá en Chile por lo menos es tipo libre para... Y yo, toda la conversa, porque parece que uno como que se sulfura con... Se pone energético con tanta... Así que te va a quemar. Está un poquito caliente. No, está bueno. Está bueno, ahí ya. Está bueno. Y volviendo al tema... Nos trajo el director comida. Estamos bien. Sí. ¿Usted no come? Sí, pero es que me quemé, así que quedé un poquito complicada. ¿Con qué? Con el café. Está medio caliente. Oye, volviendo al tema de la política, tú... Por ejemplo, eduquemos un poquito a la gente. Porque este programa igual es para educar. ¿Cuál es el rol verdadero de los concejales? Por ejemplo, tú que eres concejal, ¿qué? ¿Pueden prometer algún proyecto a la gente? A veces sí, ¿verdad? O sea, ¿qué monos pintan ustedes? Tienen nata. Es que es de vaca, por eso. Es de vaca de osorno. Acabamos de ordeñar a la vaca recién. Y me quedó la nata así, que como que me zapatea. ¿Te muestro el espejo? No. No, está bien, está bien. Me quedan los picotes blancos, pero es la nata. No son canas. Qué chistoso. Sí. Pero este es un programa relajado. Sí, pues. Estaba en vivo, es lo único. ¿No es tan empaquetado como otro? No es tan empaquetado. Ayer vi un programa, o antes, yo vi un programa empaquetado en un canal de la competencia. Ah, sí? ¿Está Nelson Ávila? ¿Nelson Ávila está en...? Fue como chistoso. Era como un programa humorístico. Sí, estaba Nelson Ávila. Este es un programa humorístico, no te había dicho. Otro participante o postulante a la alcaldía, no sé dónde. Ah, sí, me comentaron, fue bastante divertido. Sí, vi una parte. No vamos a hablar más, pero... Sí, me cambié de canal. Sí, a mí también me cambié de canal. Me distraje. ¿Cuál es el rol de los concejales? Ah, el rol de los concejales. Claro, porque muchos concejales que prometen, juntan firmas y... El rol número uno es la fiscalización del alcalde y de las acciones. Podemos también sugerirle al alcalde proyectos que sean de interés popular, de interés de la comunidad. Participamos también en la aprobación de proyectos. Hay algunos planes, como el plan de desarrollo comunal, el plan regulador, que son visados un poco por el consejo municipal. O sea, es un rol bastante activo y dinámico si el alcalde da la posibilidad a que el concejal realmente participe. ¿Ya? Porque hay alcalde y alcalde. Hay alcalde, yo pienso que Patricio Freire es un alcalde que tiene bastante apertura, digamos, para que los concejales participemos y seamos colaborativos. Pero sí es verdad que los concejales podemos sugerir, esa es la palabra, sugerir proyectos de interés popular y municipal al alcalde. Y el alcalde es el que los prioriza. Esa es la verdad. O sea, no es una obligación que si un vecino me dice, ¿sabe doctor, sabe concejal? Nosotros necesitamos alarmas comunitarias, necesitamos iluminación en las calles, necesitamos recuperar las plazas. No es que nosotros vayamos al consejo y hablemos con el director de obra o el secretario de planificación comunal y le exijamos que haga ese proyecto, sino que tenemos que presentarlo en el consejo, presentárselo al alcalde y el alcalde con su equipo técnico lo prioriza. ¿Usted sería como intermediario? Afortunadamente, si uno justifica bien un proyecto, no va bien, y a los vecinos les va bien. Pongo el ejemplo de poblaciones en que he participado con señales éticas, luminaria, recuperación de espacios públicos que me han pedido, que lo he presentado al alcalde, lo hemos conversado con el consejo. He tenido la oportunidad de hablar con Pared, el CEC, en algunos casos con Guillermo Orellana, cuantos son señales éticas o bandas alertadoras que se ponen en las calles, etc. Y he tenido buena respuesta porque tengo cierto respeto, me tienen cierto respeto, yo también lo respeto a ellos, y nos llevamos bien con la mayoría de los funcionarios. Y ese es más o menos un poco el rol activo del consejo. Tenemos un rol importante en lo que es el otorgamiento de subvenciones. Tú sabes que el 7% del presupuesto municipal se otorga a subvenciones, a instituciones que están formalmente legalizadas, ¿no es cierto? Juntas de vecinos, instituciones de beneficencia, etc. Y nosotros priorizamos los recursos para tal o cual institución. Eso es una labor del consejo. Ahí el alcalde es un participante más, ¿no es cierto? Si una subvención está respaldada económicamente porque las arcas municipales, los dineros municipales existen para que pueda ser pagada, se paga. Y eso el consejo es el que lo propone. O sea, el concejal tiene bastantes posibilidades de participar. Vuelvo a insistir, si el alcalde está llano a que participemos. Porque hay alcaldes en otras comunas, no aquí de la Concagua, porque los conozco bien y la mayoría son bastante llanos a trabajar con los concejales. Pero hay otras comunas del país que yo he sabido por consejos o congresos que uno va, en que realmente el alcalde es un feudo, es un dios o un rey. Claro, que la gente no se acerca. Claro, no participa al consejo ni nada, toma las decisiones solo. Un poco dictador. Claro, eso sucede. Sería terrible tener un alcalde así acá en San Felipe. Yo creo que la gente no está acostumbrada. Parece que han habido algunos años antes, pero desde que yo estoy en el consejo en San Felipe, con esta administración de Patricio Freire, debo reconocer que cada día se trabaja un poco más abierto, con más participación. Hay, como todas las cosas, temas que yo no estoy de acuerdo, que realmente se nos escapan un poco de las manos porque no son realmente conversados. Y eso, cuando uno lo capta, tiene que reevaluarlo. Como el tema que hemos conversado antes de entrar al programa del tema famoso de la basura. Yo pienso que la recolección de los residuos domiciliarios de San Felipe, en lo que debería ser ahora el relleno sanitario de la hormiga, que sigue siendo parcialmente vertedero, y nos cobran como relleno, y son vertederos en un gran porcentaje de su infraestructura. Lamentablemente eso es un mal tema, digamos. Pero hay una solución pronta, porque hace tiempo que tiene problemas este vertedero. Es que en Chile ya no están permitidos los vertederos. Si uno habla aquí del 2016, no debería haber ningún vertedero en Chile. Debería haber solo relleno sanitario. ¿Y cuál es la diferencia para la gente que no sabe entre un vertedero y un relleno? Es un tema tecnológico. El vertedero, como dice la palabra, se vierte en la basura, se entierra. El relleno sanitario tiene un mayor, diría yo, compromiso de la empresa por haber, tiene como varias etapas, digamos. Lugares donde se recicla, lugares donde hay espacios, digamos, para que exista una participación de gente como estos cartoneros, etc. Que también estén participando y reciclando. Que haya un mayor compromiso medioambiental de contaminación. Hay un mayor procesamiento de la basura. Hay una mayor compactación de la basura para que los volúmenes que se depositan sean menores. Entonces es un tema más bien técnica de recuperación un poco de ciertos elementos y de menor contaminación. Eso a grandes rasgos. Aquí se planteó y se licitó ese tema hace un tiempo atrás. Y lamentablemente en dos ocasiones no se presentaron empresas que querían a lo mejor generar un relleno sanitario aquí en la provincia de San Felipe. ¿Y qué pasó? ¿O qué se sospechó? Yo sospecho que hay colusión también de la basura. O sea, ni la basura se salva de la colusión. No, y nunca se ha salvado la basura. Tú sabes que el alcalde Vítor y Maipú está prácticamente procesado por un tema de la basura. Y muchos alcaldes aquí del país también. Lo que yo sospecho es que estas empresas de la basura se dividen en el país. Cada DM tendrá unas comunas. Esta otra tendrá otra. Y no se tocan entre ellos. Entonces cuando se licitan, licitan tal comuna esta empresa, tal comuna esta otra. ¿Me entendí? Claro. Se van separando. Entonces aquí no se presentó nadie. Se presentaba GIA, se presentaba GIA. Ya, se ganó la licitación GIA porque se bajaron las otras empresas en alguna licitación. Y se hizo a lo que se llama trato directo. O sea, ya, esta empresa es la que se elige porque no hay otro concurrente en el concurso. Entonces, hubo un compromiso de esta empresa que subió los valores. Que la tonelada que estaba a 7.000 pesos se subió casi a 12.000 pesos. Casi el doble, digamos. Porque pasaba de vertedero a relleno. Claro. Pero a poco andar nos dimos cuenta que ellos seguían siendo vertederos, botando a la basura del vertedero y cobraban como relleno sanitario. Entonces, ante eso, el municipio tomamos carta en el asunto, citamos a la gente de la empresa para conversarlo. Y yo les enrostre en su cara que estaban haciendo una mala acción. Y que ellos tendrían que seguir cobrando como vertedero hasta que el plan de cierre, o sea, el cierre de ese vertedero se produjese. Ahí nos embolenaron la perdida, dijeron cosas que no correspondían. Pero, claro, siempre la gente dice algo huele mal aquí en la basura, ¿no es cierto? Claro, sí. Si algo huele mal ahí... Entonces, el punto es que se cesaron algunas facturas, algunos pagos de factura. Pedimos sumario sanitario. Pedimos que se hiciera una auditoría al contrato. Para que, evidentemente, lo que está pagando el municipio sea realmente lo que la empresa está efectuando. Hasta el día de hoy tenemos dudas. He pedido en el último consejo lo que te menciono. Dos, tomar el carta en el asunto, qué pasó con la evaluación del contrato, la auditoría del contrato. Qué pasó con los sumarios sanitarios. Hoy día mismo hablé y solicité una reunión con la serie de medioambientes para tocar el tema, porque ellos tienen una gran carta aquí que tocar. Así que estamos preocupados de que la plata que todos nosotros pagamos como impuesto sea realmente gastada en lo que el municipio se comprometió. Se ha politizado para variar el tema. Algunos dicen que el municipio no ha hecho lo que corresponde. Yo pienso que sí se ha hecho. Ha faltado a lo mejor la agilidad para que todas estas cosas que te menciono, de sumario, etcétera, se lleven a cabo. Y eso es lo que estamos nosotros como consejo presionando. O sea, ahí están cumpliendo el rol de los consejeros. Claro, se lleva a efecto luego esta evaluación de lo que está pasando con la basura en San Felipe. Es un tema, gran tema, porque hay muchas las lucas involucradas. Y porque queremos un buen servicio. No queremos, como estaba pasando hace un par de años atrás, que los camiones andaban chorreando los líquidos percolarados por las calles, que el servicio era malo, que la gente votaba hacia micro basurales en cada esquina porque la empresa no pasaba cuando correspondía. La ciudad va creciendo. El contrato se hace bajo cierta premisa, digamos, de un diseño de ciudad donde hay una suerte de viajes, de recolección, etcétera. Pero si hay una población nueva, había que pagar extra y había problemas para que en esa población nueva pasara la empresa. Entonces, todo eso se fue modificando con el contrato nuevo. Hay nuevos camiones, hay un compromiso que se va cambiando cuando estén ya en mal estado. Así que es un contrato que en el papel suena mejor que el que había antes. Mucho más caro que el que había antes, porque vuelve a existir, nosotros pagamos servicios de relleno y eso es lo que nos está cumpliendo y eso es lo que queremos que se cumpla. Ese es más o menos el tema así a grandes rastros. Es bien interesante el tema, pero hay que fiscalizar más. Yo creo un poquito... Sí, yo pienso que, bueno, estamos en eso. Estamos trabajando para usted. Se podrían poner acá unas letras. Como dice el slogan. Ahora me gustaría, ¿este es tu segundo periodo de concejal acá en San Francisco? No, el primero. Ah, el primer periodo de concejal. El segundo sería si me eligieran de nuevo. Ah, ya. Pero tú como... Estamos trabajando para eso también. Claro. Tú con la experiencia que has tenido... No, yo digo dos periodos. A ver, mi historia política la conté en un programa hace algunos años atrás, pero bastante curiosa. El año, como comenté, yo soy concuñado del alcalde de Catemo, don Boris Luxix. El año, diría yo, 93 debe haber sido. O sea, 2003, perdón. Exacto, te di año el tío. 2003, que estaba pensando cuando llegué, cuando estaba en la beca. Ah, ya. El año 2003, que iban a ser las elecciones municipales, 2004, el Boris me dice que uno de sus acompañantes, digamos, para la concejalía, el iba alcalde y el concejal X, se enfermó. Tuvo una depresión, etcétera, y no iba de candidato. Y me pidió a mí que fuera, porque yo había trabajado en Catemo, la gente me conocía, etcétera, etcétera. A mí no me tincó mucho, porque yo llevaba lejos de Catemo, ya estaba trabajando en San Felipe, ya hacía años, 10 años prácticamente, o 8 años, en el hospital. Sí, es cierto, tengo muchas pacientes de Catemo, pero no era mi lugar de trabajo, digamos. Claro. Pero me insistió Boris, me insistió, yo nunca le dije ni sí ni no, y el último día de la inscripción, un día que me acuerdo, como si fuera hoy, estaba lloviendo, me llama de una notaría frente a la plaza de San Felipe, me dice, te estoy esperando para firmar. Estamos a dos horas que la notaría cierre. O sea, lo dio por eso. Yo estaba en la consulta, le dije, mire, déjame terminar de atender, me quedan pocas pacientes y voy para allá. Llegué, prácticamente quedan 15 minutos, firmé y me inscribió en el partido, era de Renovación Nacional de esa época, yo firmé con el alero de Renovación Nacional, pero como independiente, y gracias a las personas, me eligieron primera mayoría en Catemo en el año 2004, y fui la sexta mayoría en Chile, porcentualmente hablando. Tengo todavía el recorte en día de la tercera, que me salió en primera página, como el sexto concejal más votado de Chile en relación a la población de Catemo. Y acá también era el concejal más votado de San Felipe. O sea, aquí, mil ochocientos y tantos votos. Esa fue la historia. Después vino la elección del 2008, también saqué primera mayoría, y luego me designaron gobernador, ahí tuve que renunciar a la concejalía en Catemo. El año 2012, era la elección municipal de San Felipe, y por un tema un poco de distancia, me estaba haciendo un poco complicado volver a Catemo por los viajes, etcétera, era un poco agotador, porque había que estar yendo y viniendo ante muchos problemas que de repente se suscitaban, aparte de reunión, etcétera. Y me pidieron ir, y acepté, y me gustó ir por San Felipe. También me fue bien, saqué la primera mayoría. Así que he tenido tres primeras mayorías en tres periodos distintos y en dos ciudades distintas, que gracias a Dios, yo pienso que son pocos los concejales que pueden decir que han salido tres veces primera mayoría y en dos ciudades distintas. O sea, por algo será. Para mí es un orgullo decirlo, no sé si ahora faldré, porque esto siempre es bastante aleatorio, en el sentido que ahora está el segundo periodo que va a ser voto voluntario, ¿no es cierto?, que eso disminuye bastante el porcentaje de gente que viene a votar, gente como tú, desencantada de la política. No, yo estoy encantada de la política, a lo mejor va a haber... De la política a lo mejor como sistema, sí, los temas son los políticos, a lo mejor son los que somos cuestionados. Medias raras. Entonces, en eso estamos, o sea, eso es más o menos la historia política mía. Bueno, lo que yo iba entonces a preguntarte de tu periodo de... Entonces, tu primer periodo acá en San Felipe, ¿cómo aconsejar? Sí, el primer periodo. ¿Cómo ves tú a San Felipe? ¿Ves que tiene algún fin, por ejemplo? No sé, como me refiero a... se me fue la onda la palabra. O sea, tengo que ser bien honesto, que yo pienso que se han hecho hartas cosas, porque la vara estaba un poco baja, o sea, había muchas cosas por hacer en San Felipe, y hay muchas cosas por hacer, y todo lo que se hacía era bienvenido. Pero identidad me refiero bien. El cambio de veredas, recuperación de espacios públicos, el cambio de la gran mayoría de las luminarias. Se han hecho hartos cambios últimamente en este periodo de acá. El tema de renovación de varias sedes sociales. Más cultura también. Más de cancha, el tema de cultura, hemos traído grandes obras de teatro. Pero identidad, San Felipe tiene identidad, ¿no? Pero lo que yo pienso que le falta a San Felipe es que detrás de todo esto haya un proyecto con nombre y apellido de ciudad. Un poco lo tuvo Jaime Amar parcialmente con el tema universitario, ¿no es cierto? Ah, ya. Que algo se le dio un cariz. Pero yo pienso que eso es lo que le falta en este momento a San Felipe. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Va a ser el... ¿La ventina, por ejemplo? No, yo pienso como cosas un poco a lo mejor más profundas. ¿Va a ser el tema a lo mejor infanto-juvenil? ¿Va a ser el tema de desarrollo productivo? ¿Va a ser el tema de empleo laboral? ¿Va a ser el tema de ciencia y tecnología? ¿Va a ser el tema de medio ambiente? ¿Cuál es lo que realmente los tres... No identificará. Seguridad ciudadana. ¿Cuáles son los tres o cuatro polos de desarrollo que quiere San Felipe Lograno, ¿cierto? ¿Va a ser el tema de construcción, de vivienda y urbanismo? ¿Va a ser el tema vial? Entonces, como que noto que de repente se tiran cosas por aquí y por allá, se abandonan temas. El alcalde Freire, Ronaldo Stevenson, Oscar Marín, tenían el caballito de batalla de los estacionamientos subterráneos. ¿No es cierto? Que no se hicieran bajo la plaza. Han pasado casi cuatro años, no tenemos ningún estacionamiento subterráneo. Ni fuera ni... Lo que podría haber sido ni fuera de la plaza, ni debajo del árbol, ni arriba del árbol, ninguna parte. Nada. Entonces, y se siguen comprando y llenando de autos. Entonces, ¿cuál es el norte? ¿Qué es lo que quiere esta administración? Eso es lo que no me queda claro. Bueno, a eso, lo que tú me preguntabas, bueno, mi visión es un poco, en todas estas cosas que nombré, está un poco mi visión. Yo siempre he sido un tema, un defensor del tema medioambiental y de desarrollo productivo. Yo pienso que si la gente tiene un trabajo digno, si nosotros tenemos un lugar donde sea rico y entretenido vivir, en un ambiente libre de contaminación, libre de humo en invierno, seguro también, que es muy importante. Un lugar seguro, claro. Va a ser digno vivir tanto para la gente que tiene pocos recursos como para el que tiene hartos recursos y en un lugar pequeño que todos estemos juntos, que no estemos sectorizados, digamos. Que no haya un temor a lo mejor de una vecina de un sector X de salir a trotar y llegar a lo mejor al borde del río. Llegar sin zapatillas. Porque la van a tener temor a que le digan algo, que le roben, que la asalten, que sea... ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué la gente roba? Porque no tiene a lo mejor trabajo. Hay gente que tiene esa necesidad. Hay gente malintencionada, obviamente, como en todos lados, pero hay gente que de repente cae en esto que es más fácil que el robo porque tampoco tiene una oferta importante de trabajo. Y aparte que si viene a tener un prontario ya está perdido. Entonces a eso me refiero yo a lo que es el desarrollo productivo. No veo aquí y en el país tampoco que se invierta en ciencia y tecnología. No veo alianza. No veo a las universidades participando para mejorar a lo mejor la oferta laboral. A lo mejor aquí se están formando muchos fonoaudiólogos, muchos médicos, muchos aquí, muchos allá. Pero a lo mejor esos niños, esos alumnos, esa gente que sale, nos está ayudando a lo mejor en el CESFAM. ¿No es cierto? O nos está ayudando en la posta rural. Nos está participando a lo mejor en que sus conocimientos sean adquiridos y sean perfeccionados. Los conocimientos de algún estamento paralelo en algún lugar de nuestra comuna o de nuestra provincia. Yo pienso que los nortes míos serían por ese lado. Desarrollo productivo, tema medioambiental, seguridad ciudadana. Y no seguridad ciudadana como de repente dicen por ahí como algo punitivo, como que hay que meter a toda la cárcel. Yo pienso que hay recuperación de espacios públicos, rehabilitación también, porque hay mucha gente que necesita rehabilitarse para no cometer más crímenes. Eso es difícil, pero se puede lograr, por supuesto. Hay ciudades para evitar la venta, porque el problema es la venta de drogas. Aquí hay grandes estamentos mafiosos, digamos, que abusan de pequeños estamentos que son los que tienen la droga, la venta del día a día, el microtráfico que se llama. Entonces, ¿cómo se corta eso? Como lo ha hecho Vancouver, en Vancouver, por ejemplo, en una ciudad donde se entrega a los enfermos la droga gratis. Se les da la jeringa, se les da el lugar donde se inyectan. Hay enfermeras que lo inyectan cuando quieren colocarse heroína o alguna otra droga. Uno puede decir, ah, espantado, qué terrible eso. Pero no, es enfermo, a lo mejor algunos se rehabilitan, otros siguen tratándose o drogándose, como tú dices, a lo mejor en una forma más digna. Claro. Y se corta el tráfico, porque el gallo que viene a vender droga ya no se la van a comprar porque se la está dando el Estado. Un poco lo que hizo el expresidente de Uruguay con la marihuana, ¿no es cierto? Que el Estado adquirió terreno, el Estado compró esos terrenos y plantó marihuana y el Estado es el que entrega marihuana, tanto con fines medicinales como para personas que también se quieren tratar. Así que, o consumir. Así que, que me distrae el director que saca fotos y trae pan y cuestiones. Así es, por ahí yo pienso que la cosa iría bien. Generar buen empleo, generar buena educación, que todos nos protejamos en lo que es el tema de seguridad ciudadana, que nos cooperemos. Ser mano individualista también, porque de repente eso pasa. Empezamos el programa hablando, que seamos colaborativos, no competitivos. Sí, podemos de repente andar pegando ese codazo con el compañero para que uno de los dos sobresalga más. Bueno, de repente se ve eso en distinto a un medio. Una de las cosas que me molesta en el consejo municipal de algunos de los colegas concejales es eso. Que no es trabajar codo a codo, es estar pegando ese codazo que es muy diferente. El instinto, claro. ¿Qué otro concepto? Donde hay un poco de egos personales más que de deseo de realmente trabajar por las personas. Entonces, bueno, cada uno con su posibilidad, con su deseo. Yo participo un poco de la otra línea, digamos, de la línea un poco más colaborativa. Y doy ejemplo de que siempre ha sido así. Cuando estuve en la gobernación, yo le doy de ejemplo. Traje de jefe de prensa a una persona que en ese momento era demócrata cristiano. A mí me importó un comino su partido político. Ni siquiera le pregunté. Me pareció que lo podía hacer bien en la gobernación. Lo hizo. Y así, sucesivamente, seguir trabajando con mucha gente que nunca fue de mi línea política. Ni yo tampoco la de ellos. Pero es importante trabajar con alguien que piense parecido. Me refiero que vayan para el mismo lado. Por supuesto. Para que se apoyen. Yo pienso que ese es el norte. Y también he tenido grandes discusiones con gente que se supone que son de la misma línea política de uno. ¿No es cierto? Porque no he participado de sus ideas. Yo soy, por ejemplo, pro-aborto. Eso mismo te adelantaste. Te quería preguntar sobre ese tema ya que tú eres médico o ginecólogo. Yo fui el primer médico ginecólogo en el Valle de la Concagua que entregó la píldora el día después. El primero, en urgencia. La entregué. Y en ese momento no era ni siquiera legal entregarla. Y la entregué porque me pareció que era necesario que la persona que la pidió la usara. ¿Tú estás de acuerdo en el aborto pero en su totalidad? ¿O según por lo que sea? Por ejemplo, en caso de violación. Bueno, indudablemente. Este es un tema que también se ha manipulado políticamente. Hasta Pinochet tenía legalizado el aborto. Entonces después se cortó la cuestión. Cuando yo estudiaba medicina, era legal el aborto para salvar la vida de la madre, fundamentalmente como primera instancia. Ahora está dentro de las tres causales salvar la vida de la madre. La violación, como todos sabemos, y cuando el feto no tiene posibilidades de sobrevida. Pero simplemente porque una mujer no quiere ser madre. Es un tema complejo, pero si tú me preguntas si no ni como médico, ni como concejal, ni solamente como Rodolfo Silva, como persona, yo estoy de acuerdo con el aborto. Yo pienso que la mujer es dueña de su cuerpo, ella tiene que asumir su responsabilidad. Ahora, evidentemente, este tema también hay que tomarlo en cuenta que no es que uno obligue a alguien a hacerse un aborto ni siquiera por esas tres causales. Son opciones legales para que la mamá no vaya a la cárcel nomás. ¿No es cierto? Es el punto. Además que siempre, yo creo que hay gente que se ha hecho aborto. Aparte que siempre ha existido, ha sido bajo cuerda, ha sido en forma clandestina, y eso ya no va a ser punitivo, no va a ser sancionado. Esa es la gran diferencia nomás, que la persona no va a tener posibilidades de ser castigada por eso. ¿Y para qué estamos con cosas? Aquí muchos médicos han hecho o hacemos, muchas veces cuando yo hacía turno, ya no hago turno hace varios años, pero de repente uno sospechaba que alguien pudiese haberse hecho un aborto, pero es tan complejo el tema legal, es tan vejatorio, digamos, para la mujer, que yo soy consciente de que ni siquiera a veces se denunciaban ciertas sospechas de aborto. Y con eso digo todo, o sea, aquí la cosa en Chile siempre hemos sido un poco cínicos, un poco mojigatos y un poco cínicos para enfrentar los grandes temas. Y como tú dices, el aborto siempre se ha hecho, el aborto que se sospecha no se denuncia, y las tres causales que ahora se echan mano, una de ellas era legal en el tiempo de la dictadura militar. Así que las cosas se están un poco tomando el toro por las astas nomás. Ahora, yo te aseguro que el tema va a ser como sucede en España y en Europa. El tema que a la gente le preocupa, a algunos que yo lo respeto, que están en contra del aborto, es el tema de la vida de la mujer. Porque uno siempre piensa, ah, una mujer que tiene a lo mejor un cáncer, o una insuficiencia cardíaca, que si se embaraza va a morir. Pero en España, ¿qué es lo que pasa? En España, una mujer le dice, ¿sabe, doctor psiquiatra? Me embaracé y esto me produce una depresión tan alta que me voy a suicidar. Ah, señora, esta señora cae en el grupo. Sí, claro. Sí, porque cae en el grupo de la gente que está en riesgo de vida porque se puede suicidar. Entonces, casi toda la gente que en España alude el tema de peligro de vida, es por este raciocinio. Y eso nadie lo ha dicho en Chile. Y yo te aseguro que como somos muchas veces cínicos en nuestro país, nuestro querido país, Chile, a poco andar va a empezar esta causal. Y yo siento que, no sé cómo lo veo. Y entonces van a ser tanto los abortos, que ya el Estado no va a dar abasto. Van a estar en urgencia, a lo mejor. No, no, no. Ahora, lo que sí, y eso es un tema injusto, que va a caer en manos de nosotros los ginecólogos, la responsabilidad del hecho, de la acción. Porque aquí va a estar a lo mejor el diputado X, que dijo que sea el aborto, pero él no va a estar haciendo la acción. ¿No es cierto? Entonces ahí viene el otro tema, que es la objeción de conciencia. ¿Y la mujer cuando se hace un aborto? Entonces yo pienso que la objeción de conciencia también es un tema que cada ginecólogo va a tener que analizarla en su justa medida. ¿Y la mujer cuando se hace un aborto? Yo a pesar de estar a favor del aborto, pienso que a lo mejor voy a tener objeción de conciencia en algunos temas, como te decía yo, si es que se suscita esto del tema psicológico, del peligro de vida de la mujer porque se puede suicidar, como pasa en España y en otros países europeos. A lo mejor voy a tener cierta objeción, también no lo he pensado, en el tema de violación. Porque va a ser a lo mejor difícil demostrar una violación. ¿No será un cierto maltrato hacia la mujer el hecho de que no pueda elegir ser madre? Así como libremente. Bueno, obviamente todos somos responsables. Estoy de acuerdo que la mujer dueña su cuerpo. La mujer tiene que asumir sus responsabilidades y si tuvo por ese motivo un embarazo y lo quiere suspender, ella tendrá que ser responsable de sus actos y yo lo respeto. Yo no soy juez ni voy a juzgar a una persona que va a tomar esa decisión que no esté en las tres causales que se están tratando en este momento de llevar a la ley. Además que existe la píldora del día después, pero la del día antes no existe. Yo soy un poco más abierto en ese sentido. Y ese es otro tema. O sea, si tú eres mujer y no quieres embarazarte, hay tantas alternativas para no embarazarse. La abstinencia, por ejemplo. Y ese es un tema educativo. O sea, aquí, vuelvo a insistir, aquí hay un país muy mojigato, muy pacato, en que no se hablan las cosas de frente. Me acuerdo hace años atrás, con el mismo Bori, cuando era alcalde en una primera oportunidad, empezamos a hacer charlas de educación sexual. Me acuerdo como el día de hoy, nos conseguimos el casino de Chagre. Yo conseguí que viniera ese Ramiro Molina, que es un gallo que sabe más, a lo mejor que tiene un centro que se llama Semera. Trajimos matronas, trajimos terapeutas, trajimos un montón de gente. Todos los consultorios del Valle de la Concagua nos juntamos ahí. Y realizamos una encuesta en el Liceo de Catemo. Y después hasta el Servicio de Salud nos criticó, nos preguntaron, ¿y por qué hicieron esta encuesta? Y los cabros, ¿qué respondieron? ¿Y por qué? ¿Me entendí? O sea, si queremos saber qué piensan nuestros niños, cómo usan el condón, cómo usan las pastillas, cuántas veces tienen relaciones sin protección, etcétera, etcétera, no podemos ni siquiera hacer una encuesta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo queremos solucionar un problema si nos estamos educando para que ese problema no se produjo? Además que siempre se habla del embarazo, pero de la enfermedad de transmisión sexual. Hay bastante. Así como se puede generar un embarazo, puede ser una enfermedad. Por supuesto. Entonces, es un tema que se me manosea mucho en la palabra educación. Educación, a mí la mejor definición, la definición que más me gusta de educación, en la que dice que educación es la transformación, es la convivencia. O sea que uno se va educando conjuntamente con la persona que quieres educar. Los dos vamos cambiando juntos. Los dos nos vamos enseñando, los dos nos vamos comprometiendo. Entonces, cuando tú me dices el tema de la enfermedad de transmisión sexual, es un tema del que educa y del que está educando. Claro. A lo mejor el que educa nunca ha usado un condón. A lo mejor el que educa nunca sabe cuáles son las enfermedades de transmisión sexual. Hablan de la gonorrea, de la sífilis, del SIDA, pero son más de 30 las enfermedades de transmisión sexual. Es que esas son las que más se hablan. Pero no las que a lo mejor más se contagian. Puede ser también. Hasta un piojo es en verdad, está dentro del blanquín. Una tricomona, un hongo, todos son las de transmisión sexual. ¿No entendís? Bueno, en otro programa podríamos hablar de este tema. Por eso a eso me refiero. La educación es eso. Es que el profesor y el educando se transforman juntos. Y eso es lo que queremos lograr. Y eso es el tema colaborativo que partimos conversando al principio. Uy, lamentablemente se nos terminó el tiempo. No, yo voy a seguir hablando. Pasó la hora volando. No, yo voy a hablar dos horas. A mí me dijeron que esta cuestión Yo voy a retirar. Bueno, entonces... Voy a seguir hablando solo. No, no. No, pero... No, en realidad sepas tú, mi gente, que se iba a pasar rápido. Yo encontré una hora en cualquier cantidad de tiempo. Pero si tú me dices que ya pasó la hora... Sí, pasó la hora. Son las 11 con domingo. Se pasan rápido los programas cuando uno conversa de temas interesantes. Oye, pero... Bueno, cualquier otro día... Bueno, cualquier otro día... Interesante para nosotros. No sé si para la gente que está viendo el programa. Sí, yo creo que sí. Hay que pensar positiva. Sí, hay que ser positiva. Ya, te dejo invitado para cuando tú quieras venir de nuevo. Así que yo me despido. No sé si tú quieres decir algo, hacer una invitación o decir algo a la gente. Ahí está tu cámara. No, es tu programa. No, pero por eso... ¿Cómo es mi programa? No, yo solamente agradecer la opción de lo que hemos conversado. O sea, de tener libertad. Los programas tienen que ser así. Que uno tenga libertad, que no se sienta como presionado a decir una cosa para caerle bien a la audiencia solamente. sino que decir lo que se piensa y aunque de repente alguna persona no comparta mi opinión en este caso, que yo sea respetado así como yo también respeto la de la otra persona. Tolerancia. Si de repente aquí una persona a lo mejor me dice mañana ¿Cómo usted? ¿Está aprobado aborto? ¿Cómo usted? Bueno, esa es mi opinión. Puedo cambiar porque aquí hay tres derechos fundamentales que uno tiene que tener. el derecho a equivocarse el derecho a cambiar de opinión y el derecho de irse a un lugar cuando no le gusta. ¿No es cierto? Espero no te vayas. Y el tema y el derecho a cambiar de opinión es válido. A lo mejor lo que digo hoy en cinco años en cinco meses o en cinco minutos va a ser otra cosa. Si alguien me da buenos argumentos y me convenzo a lo mejor de mi error voy a ser el primero campeón. Y así yo también espero que las personas que nos ven participen también. Sí, así que te dejo invitado para cuando quieras volver. Muy buen mensaje educar. Hoy me despido hasta el próximo jueves a las 20 horas con otro invitado no tan interesante. No, si son tan interesantes. Así que nos vemos el próximo jueves. ¡Gracias!